Aún no sé, no logro entender ¿Qué ves en mí? Pues te fallé Aún así tu voz me está llamando Directo al corazón Me pides Señor, ser senda de tu salvación Tú sabes bien lo que siento en mi corazón Dime cómo vivir sin temor Dime cómo morir por amor Que quiero ser como tú Pero dame Señor voluntad Sé mi fuerza, mi seguridad Porque a ti yo me quiero entregar El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir El Señor me ha llamado para servir Y yo le entrego mi vida Yo le digo sí Porque Él siempre me ha malo Sobre mí Su amor se ha derramado Y yo le digo sí Antes de nacer moriste por mí Y en cada amanecer has cuidado de mí Quiero consagrarme en mi cuerpo ya A tu inmenso amor Aquí estoy Señor Todo lo que soy te lo doy Déjame ser A tu imagen, a tu parecer Con tus manos la forma mi ser Y en tu nombre hazme renacer Que quiero llevar tu luz Que domine toda oscuridad Y que brille por todo lugar Para el mundo poder transformar En nombre del Señor ha sido invocado sobre mí Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir El Señor me ha llamado para servir Y yo le entrego mi vida Yo le digo sí Porque Él siempre me ha amado Sobre mí Su amor se ha derramado El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir El Señor me ha llamado para servir Y yo le entrego mi vida Yo le digo sí Porque Él siempre me ha amado Sobre mí Su amor se ha derramado Y digo sí Digo sí Digo sí Digo sí A Jesús A su llamado Digo sí Digo sí Digo sí Digo sí Gracias.